La Miel Hoy te di en brazos de otro amor Y mi corazón sangró de dolor ¿Dónde están las promesas que me hiciste curarte Frente a un altar? Yo te di todo mi amor Te entregué mi vida entera Yo te di todo mi amor Te entregué mi vida entera Tomaré para olvidar Mis tristezas y mi dolor Tomaré para olvidar A la ingrata que se fue Para ti Pierito Rojo Música Hoy te vi, en brazos yo tu amor, y mi corazón sangró de dolor ¿Dónde están las promesas que me hiciste y juraste frente a un altar? Yo te vi, todo mi amor, te entregué mi vida entera Yo te vi, todo mi amor, te entregué mi vida entera Tomaré para olvidar, mi tristeza y mi dolor Tomaré para olvidar, a la ingraza que se fue Tomaré para olvidar, mi tristeza y mi amor, te entregué mi vida entera Tomaré para olvidar, mi tristeza y mi dolor, te entregué mi vida entera